Para el presidente del Congreso del Estado, Manuel Narváez Robles, es absurdo que algunos candidatos de izquierda durante sus campañas políticas le hagan creer a la sociedad que ellos pueden terminar con la violencia que de un tiempo a la fecha se vive en tierras mañaritas. Sin embargo, el líder parlamentario reconoció que el tema de la violencia es muy difícil de esquivar en tiempos electorales. Son temas que difícilmente se pueden esquivar. Aquí todo mundo se elude y el candidato que representa al gobierno federal dice que es el gobierno estatal y viceversa. Pero insisto, son temas que se tienen que tomar. Yo no creo que pueda eludirse, sin embargo, con propiedad, con seriedad, sin prometer cosas que difícilmente pudiera lograr un candidato. Y bueno, pues a veces ocasiona aceptación el tema y la opinión, pero a veces también el rechazo de la gente de que siente que están exactamente eso, aprovechando el tema para llevar agua a su molino. Enseguida, el entrevistado comentó que no es justo que los adversarios políticos pretendan hacerle creer al pueblo de Nayarit que el partido en el poder es el responsable de la violencia en la entidad. No, no es justo. Definitivamente que no es justo. Yo creo que hay muchos temas positivos, aunque ese es importante. Y que sería bueno que tomaran con más responsabilidad su papel como proponedores de soluciones al sistema social de Nayarit. No podemos negar que hay problemas, pero tampoco podemos hablar de fórmulas mágicas. Y eso es lo que resulta lastimoso. La exageración en el sentido de que traen la varita del mago para que al día siguiente de su llegada al poder se terminen esos problemas. Seguramente sería mejor enviarlos a Culiacán o a Tijuana y allá que lo arreglen. O en el propio Tamaulipas. O que le pasen la receta a los gobernantes de allá.